En el capítulo del lunes de dos vidas, en la colonia se prepara la fiesta de empresarios de Río Club, un evento en el que la presencia de la pareja de moda sería muy importante para las familias Villanueva y Vélez de Guevara. Sin embargo, Carmen no está por la labor de acudir al evento. Víctor comparte con Patricia su preocupación por la actitud de Carmen en los últimos días, y la mujer le sugiere que deje el asunto en sus manos e ella convencerá a la chica para que no falte a la cita. Al mismo tiempo, desde que ha tomado las riendas del negocio, Patricia está haciendo cambios sustanciales en el funcionamiento de la fábrica, algo que no le hace gracia a Francisco, pero que no le queda más remedio que a Catar. La mujer pone a un hombre de su confianza al mando del transporte. La mujer pone a un hombre de su confianza a la cita.